Son 1.630 muchachos que estarán sorteándose el día domingo a las 7 y media de la mañana. Se les pide que estén presentes para dar inicio a las 8 de la mañana con el evento. ¿Cuáles son los requisitos para solamente presentarse? Solamente presentarse con su copia de la cartilla para que estén enterados que cualquier matrícula es la que les corresponde. ¿Desde cuándo empezaron a recoger ustedes los papeles? Empezamos desde... se comenzó a recibir papelería desde enero de este año y se terminó el pasado día 12. ¿Hubo un incremento en cuanto al año anterior y este año? Los números varían. El año pasado fueron 1.700 muchachos, este año fueron 1.630. Son del año 1999 y remisos que no hayan hecho en su clase. ¿En cuanto a las mujeres también, las mujeres que se tienen como voluntarias también tienen que entregar papelería y todo? Las mujeres hacen su trámite directamente en el cuartel. Ahí es donde se les da toda la información correspondiente al enlistamiento sobre las mujeres. ¿Desconocen entonces aquí cuántas fueron? Fueron alrededor de 3 muchachas las que vinieron a pedir información. Desconocemos si ya hayan hecho algún trámite.